Escucho todo y pienso en nada Respiro recuerdos que me hacen sufrir De nada sirve sentir una flama Seguramente se va a extinguir Siempre me hablan y sale en mi almohada Siento que nunca será Cierra los ojos, nunca funciona Remordimiento, malos recuerdos Nunca se callan, quiero silencio He olvidado el sentimiento Ojos morados, secretos guardados Son lo que más duele, te hacen sufrir Imaginando que está de mi lado No deja de verme, me quiere mentir Siempre me hablan y sale en mi almohada Díganme cuándo se va Cierra los ojos, nunca funciona Remordimiento, malos recuerdos Nunca se callan, quiero silencio He olvidado el sentimiento Cuando se acercan a mi ventana Me piden que salte, que sea feliz Dicen que ocurra, que no importa nada Y sin avisarte, aleje de ti Utares 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 Ahí está, ahí está ya ¿Ya está enfocado? Sí Ahí está, ahí está Ahí está Primero 2 3 3 3